y el día de hoy estamos vía cali jamundi cerca de parques off porque estamos de parche extremo en serio yo no conocía un deporte extremo llamado para trike para los que no saben es una variación del parapente en el cual tenemos un motor entonces no hay ningún problema dicen que es súper seguro por el solo hecho de que podemos volar y volar entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy qué más juan pablo cómo vas hola cómo estás muy bien por aquí llegando de un vuelito de hora y media muy bonito muy bien cuéntanos qué experiencia vamos a tener el día de hoy pues mira esto se llama un paratrack es la evolución del parapente y hoy lo que vamos a hacer es volar por toda la autopista cali alguna recomendación para las personas que vayan a montar hombre pues las normales las normales son que un día antes no hayan bebido ninguna sustancia alcohólica ninguna droga llegar temprano es mejor que los vuelos se hagan temprano a primera hora de la mañana que ya entrada la tarde porque entre más tarde el sol calienta todo el piso y comienza a subir la temperatura y comienza a evaporar y por eso se forman las nubes y por eso es que hay turbulencia entonces entre más temprano se huele mejor perfecto ubicación para las personas que quieran montar para atrás mira esto es muy sencillo estamos ubicados en la autopista cali jamundí queda al frente diagonal a la mazorca tierna el campo y se llama el campo marañón cerca a parques o cerca de partes o estamos diagonal a parques o correcto y entonces vamos a montar ok claro que sí despeguemos alistemos el equipo acá y vamos a volar y tenemos a uno de los ganadores de ciudad extrema para el paratry muy bien que esperan están ansiosos o que sí claro se debe sentir mucha adrenalina en subir allá nunca han montado en parapente nada no es la primera vez de algo extremo entonces mucha adrenalina mucho muchas ansias están listos que emoción ya vamos a montar en vamos a subir tenemos autorizado por la torre de control para subir hasta dos mil metros de altura el valle del cauca queda 900 quiere decir que podemos subir si correcto vamos a ver va a ir a una velocidad promedio de 35 y 40 kilómetros por hora y vamos a acelerar la vela y vamos a ir a unos 80 kilómetros por hora después hay tres indicaciones que tú debes saber que me debes hacer durante el vuelo yo te voy a tocar quiere decir cómo estás entonces tú me debes hacer así que todo está bien todo está ok si te mareas que eso pasa uno en 100 me haces así me tocas la pierna y me haces así me mareé si quieres aterrizarte por cualquier cosa me haces así y nos venimos y nos aterrizamos listo más que listo más que listo vale y y me ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!